Spider-Man Spider-Man sigue luchando para mantener la paz en la ciudad con armas todavía más poderosas. El Dr. Strange ha creado un nuevo aliado y juntos lucharán contra el malvado Hydro-Man. ¡Hasta nunca, Hydro-Man! Spider-Man, la aventura continúa. ¡Más, más, más Micro Machines! ¡Miren, sé colecciones! ¡Más, más, más! ¡La colección más grande del mundo es Micro Machines! ¿Qué pasa con estos Micro Machines? ¡Que flotan! Son los nuevos exploradores de Micro Machines. En el embarcadero del tiburón tigre podrás ver a los peces a través del periscopio. ¡Cuidado, el tiburón! ¿Qué se esconde en la laguna del tesoro perdido? ¡Únete a los exploradores! Los nuevos exploradores pueden flotar. De Micro Machines. Hay un aroma en el aire que hace todo mágico. ¡Huele a fruta! Con las nuevas Sky Dancers Perfumes todo en el aire es mágico. ¡Huele a fresa! Las Sky Dancers Perfumes volarán donde tú quieras y su aroma en el aire dejarán. Sky Dancers Perfumes son para ti. ¡Qué bien huelen! Nueva colección 119 de Velcro, la forma más cómoda de sentir la belleza. Ya en vídeo la película sorpresa del 96. Una apasionante historia aplaudida por la crítica y el público. Un gran éxito de cine ahora en vídeo. El cartero y Pablo Neruda. Entra en una nueva dimensión con los diferentes mundos de Johnny Quest. En el mundo real Johnny vive arriesgadas aventuras enfrentándose a malvados enemigos. Y al entrar en la realidad virtual del mundo Quest, Johnny y sus amigos tienen potentes e invencibles vehículos. ¡Juego! Johnny Quest. Una nueva dimensión. Hay que ser muy bestia para dejarse escapar los nuevos filipinos blancos. Si pruebas filipinos ya verás. ¡Celepenos blancos bestiales! Ven a rodar con el American Track de Playmobil. Ven a rodar con los reyes de la carretera. Ven, ven a disfrutar. En el campo, en el lago, en el bosque de Playmobil. Ven a vivir tus aventuras. Las espinacas frudesa mantienen un nivel alto de vitaminas. Así te lo garantiza este sello. Frudesa, vitaminas y sabor garantizados. Hay un aroma en el aire que hace todo mágico. ¡Huele a fruta! Con las nuevas Sky Dancers Perfumes todo en el aire es mágico. ¡Huele a fresa! Las Sky Dancers Perfumes volarán donde tú quieras y su aroma en el aire dejarán. Sky Dancers Perfumes son para ti. ¡Qué bien huelen! Asista al nacimiento de un cocodrilo. Sea testigo de enfurecidas peleas de hipopótamos. Vea cómo las orcas capturan a sus presas. Disfruten su hogar del mayor espectáculo del mundo con National Geographic. Imágenes que nunca había visto antes. Únicas, sorprendentes, llenas de color. Recogidas en una maravillosa colección. Llame ahora al teléfono gratuito 900 400 400 y solicite más información sobre una obra que puede ser suya desde 2.990 pesetas al mes. Dese prisa. Llame ahora al 900 400 400 y con la obra completa conseguirá totalmente gratis este fantástico televisor. Recuerde, solo puede aprovechar esta oferta llamando ahora. ¡Alien! Nuevos Transformers de Micro Machines. Los personajes de Alien están en peligro. Solo tú puedes salvarlos. ¡Predator! ¡Guau! Cuidado, tienes un montón de trampas. ¡Escapa! ¡No podrán contigo! Alien Predator y Terminator de Micro Machines. ¡Ya los tienes aquí! Dragonfly de poder de volar. ¡Dragonfly vuelan de verdad! Los valientes Dragonfly son guerreros del espacio que se enfrentan al malvado Dreadwind. Dragonfly de poder de volar. ¡Vuela lo más alto con el poder de los Dragonfly! Dragonfly. Ya en vídeo la película sorpresa del 96. Una apasionante historia aplaudida por la crítica y el público. Un gran éxito de cine ahora en vídeo. El cartero y Pablo Neruda. Acompáñame, te sorprenderás, una noche con tantas sorpresas que no olvidarás jamás. Acompáñame, una noche más, y verás que increíbles sorpresas conmigo te llevarás. Acompáñame, acompáñame. Acompáñame, déjate ir. Sorpresa, sorpresa. El miércoles a las 10 menos 20 en Antena 3. Sorpresas, sorpresas hasta el final. Cuando veas nuestras nuevas monturas, querrás deshacerte de las viejas. Por solo 3.900, toda una nueva gama. Solo en Vision Lab. La masa, Wolverine, Venom y Spiderman están preparados para participar en el combate de karate más emocionante de esta era. Desde los bandos podrás controlar el combate y lanzar misiles a tu contrincante para dejarle KO. Otro asalto. Spider Combat triunfarás. Algo mágico nos trae el arco iris. ¡Una mini Sky Dancer! ¡Con cintas de colores! ¡A volar! Tus nuevas Sky Dancers son como el arco iris. Y cuando las haces volar... ¡Brilla como el arco iris! Con tus Sky Dancers arco iris mil colores, verás.